¡Buenas, gente! Hoy volvemos a Rise, Song of Rome, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. A ver, está la gente un poquito acojonada aquí. Las cosas como son. Acojonados están un rato. ¿Has oído eso? No es nada. Por ahí. No es más que un ciervo. Un ciervo. Alguien nos observa. Si quieren pelear, ¿por qué no vienen y pelean? También te digo que con una tropa de gente que no deja de acojonarse, se nos tiene que estar escuchando en todo el bosque. He visto algo. Corrió dentro de la niebla. Lo he visto. Era como un animal. ¡Un animal sobre dos patas! Silencio. Si estas bestias pudieran atacarnos, ya lo habría dicho. Nada. Tienen la prudencia suficiente para temer a Roma. ¡A la carrera! ¡Alto! Me adelantaré. ¡Embosqueda! ¡Fuera del puente! Joder, y mire que buena suerte que han quedado los dos oficiales de más alto rango atrapados juntitos y sin ningún tipo de ayuda. ¡Vamos a descubrir si pueden sangrar! ¡Nunca son demasiados! Nunca son demasiados hasta que lo sean. ¡Vale! ¡Vamos a echarle una mano! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hala! Menudo despeje Hay que encontrar una salida Que vengan aquí que se les atiende Efectivamente Efectivamente Tu imperio te necesita Álzate Álzate Fíjate Nos ha dejado ya todo aquí Casco, escudo y espada Y supongo que nos habrá curado Las costillas rotas Y los órganos tocados Porque esa caída Ha sido un poco fea Debo dar con ellos Vamos a por ellos ¿Quién dijo miedo? Mucha trampa No habían contado con escudos A ver compañero A ver compañero Vale Si nos hacen ataques de esos Simplemente con rodar un poquito Lo solucionamos Sin más Nos hemos venido A un sitio sin salida Vale Pues si no era por aquí Y por aquí Tiene pinta de no ser Tampoco Por aquí entonces Si bueno La marca de objetivo También igual nos da una pista Dios mío Trampillas en el suelo Esta gente Lo tenía todo preparado Y yo me pregunto ¿Cuántas horas llevaban en esa trampilla? ¿O me han visto venir Y se han escondido? A ver compadre Uno menos Gracias a todos Por estarse quietos Mientras ejecuto A sus compañeros Hay que tener fuerza Para levantar así a pulso ¿Qué puede pesar un cabrón De estos? 90, 100 kilos Y te lo levanta Con un solo brazo Y tan tranquilo Y después de horas De caminatas Y de combates Vale a ver Combatir con arqueros No es lo más divertido Del mundo Será cabrón Vale al menos aquí Tenemos algo de cobertura Ahora A tu casa Vamos a seguir las antorchas Y yo creo que así ya Llegamos a donde tengamos Que llegar Encuentra supervivientes romanos ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Sucia escoria Me dices Los torturan Se los comen Pero Los queman Por diversión Claro que necesitan Claro que necesitan más adornos Para los bosques Necesitan algo de variedad Tienen a tantos romanos Colgados por ahí Y acuchillados Deben de querer Carbonizar unos pocos Eh Tranquilos Vamos a calmarnos todos Si no os calmo yo Como acabo de calmar a este Vamos a cambiar Por cierto Para ganar foco Para recuperar foco En vez de vida Vale Tenemos aquí Prisioneros romanos Que cojan equipo y armas Y que me sigan A ver ¿Cuántos sois? Seis Quería cambiar de enemigo No No quería cebarme con ese Pero vale Me ha fallado ahí El timing Quieto amigo Quieto amigo Estos se han quedado aquí En vez de venir a por mí No entiendo muy bien el porqué Que me esquivas los ataques Esquívame esta Cargamos desde el lado Ahí está Esa espada flotante Preciosa De la impresión De la misma impresión Se ha quedado colgando en el aire Ahí van Ahí van mis minions Ahí van mis minions Venga muchachos Organiza formación defensiva Sí pero aquí vale Protege a tus romanos Arqueros cubrid la derecha Ordena a los arqueros Que cubran el lado derecho De la formación Esto les dará Línea de visión De área Frente a la línea romana Esto les dará Línea de visión Del risco Sobre la línea romana O sea Los arqueros Dispararán A los blancos En el risco Los arqueros Dispararán A los blancos Abajo Ahí Mejor aquí Ah que A ver Pues si hay un escorpión Mucho mejor Vale A partir de aquí Ya no puedo hacer nada Por ellos Vale Lo siento chicos La primera estaba Despistado Pero ya para esta Si que no se me va a colar nadie Si además van a escapar En línea recta Ah vale Tenemos que guiar a la formación O mejor dicho Tenemos que guiar a los restos De la formación Porque algunos Porque algunos Se han palmado En este ataque O sea Los hemos hecho Les hemos hecho Retirarse A ver A ver La formación en sí No me parece muy grande Todo hay que decirlo Tenemos que Uno a cada lado Vale Vale Me han visto Si Podríamos haber aprovechado Para lanzarles algo Perfecto Perfecto Es como que me iban a atacar Pero luego se han arrepentido Y se han pirado Vale Igual que antes Nos cubrimos Vale Vienen otros Y los que quedan Dos tíos Pues mira Sin más ¡Marcha! Revisa la zona En busca de enemigos ¡Mos hermanos dependen de nosotros! ¡Seguidme! Evita que quemen vivos A los romanos Hombre Si lo voy a evitar Estos no me conocen A mí todavía Ahí está Toma un poquito De suela romana Tenemos que evitar Que los portadores De antorcha Lleguen a su objetivo Con lo cual es fácil Si le cortas La antorcha Si le cortas El brazo Que porta la antorcha No deberían poder Quemar nada Madre mía Esto ya es presumir Pues simplemente Voy a ir Hacia donde están Escapando Estos tíos Y mira Me voy a poner Al lado de la jaula Además Te digo más Todavía tengo Un plan B Por si se acerca El portador De antorcha Aquí A ver cómo Puedes hacer esto Venga A tu casa Espérate que todavía Viene el portador De antorcha No sé a dónde Iba tan convencido Si ya estaban Sus aliados Corriendo Ahí vamos Uf Cómo me han puesto Pero tengo todavía Para todos Vamos a evitar Al de la antorcha No Hijo de puta Se me ha ido Totalmente La castaña Me he emocionado Ahí a cargarme Enemigos Y ahora hemos Perdido Compañeros He perdido Minions Por culpa De esta Ansia mía Por cargarme Enemigos Así que ahora Vengarnos Va a requerir De más muertes Quería quemarlo Ahí Pero bueno Ha muerto Antes Punto de control Vale Entonces es que Vamos por el lugar Correcto O no O ya me he perdido Yo diría que no Porque además Ha desaparecido La barra Y estas decoraciones Y estos lagos De sangre Quieren decir algo Una línea Guardad la puerta Buscaré a Vitarion Mata a Glot En el jefe Minotauro ¿Y por qué sonríe? ¿Por qué sonríe? ¿Qué crack Es el Vitalión? A ver si me acuerdo Cómo se mataba este Ah, no está solo Vitalión Hay un montón De romanos Ahí Vale No puedo hacerle Ataques De escudo Duros Vale Vamos a intentar Rodar Y atacarle Por la espalda Igual ahí Vamos a tener La táctica Rodar Y atacarle Un poco Por la espalda Que despistado Ya casi Ya casi lo tenemos En la mitad Uh, para Vale Ahora según los colores Se pone interesante ¿Cómo? Vale Ha cambiado La mecánica Y el cabrón Ha recuperado Algo de vida Además No parece muy complicado No parece muy complicado Terminación de todo Sí Vale Estamos preparados Voy a hacer una carga Una de esquiva Vale Vale Parece Parece otra carga Le he dado Antes de tiempo Venga Cloth Ya casi estamos Una esquiva Ahí está No está mal Vosotros El ariete Derribad al hombre de paja El ariete Vale Vale Entiendo que muchos De los romanos Que ahí estaban Han muerto aplastados ¿No? No Se han salvado Algunos A veces un hombre Debe mirar Más allá De lo que cree ver Bien Bien hecho Marius Soldados Soldados No os quedéis ahí Puercos inútiles Sacadme de aquí Sacadme de aquí Ahora Supongo que es nuestro Glorioso líder El general cómodo Sí El hijo del emperador Sacadme de aquí Estúpidos Os lo ordeno Es tu victoria Son tus honores Centurión Voy Vamos Maldito idiota Dame tu capa Dame tu capa Marchamos a York Cómodo estaba a salvo Y Osvaldo Aceptaría la paz Di gracias a los dioses Porque este horrible Baño de sangre Estaba pronto a terminar Podría regresar Con mis hombres A Roma Empecé a comprender Por qué el comandante Vitalión Cuestionaba la conveniencia De aquella campaña Cuántos habían dado La vida Por lograr Esta mal llamada Victoria Por mí Ya no hay más Sangre Que derramar Gobernador Aquí traigo a Osvaldo Rey de los Britones Ha renunciado A esta rebelión Se someterá Al gobierno de Roma Y en adelante Solo luchará Para asegurar La paz Entre nuestros Grandes pueblos Malteza Cómodo No pedimos más Que justicia Para nuestro pueblo Tratados como iguales Así podremos vivir en paz Así pues Todos podremos Vivir en paz En la paz de Roma Es la voluntad La paz del emperador Solo necesita la marca Del rey En ese pergamino Podremos irnos De esta isla El emperador Mi padre Sin duda Es sabio Y justo Es el sello Es el sello del emperador Extensión directa De su voluntad Y del poder De Roma Levanta Levanta Rey Osvaldo Aquí está tu paz ¿Cómo osas? ¡Tú perro sarnoso! ¡Tú perro sarnoso! ¡Tú perro sarnoso! ¡Tú perro sarnoso! ¿Lo ves? ¿Es lo que pasa cuando me deshidrías? ¡No me deshidrías! ¡Nunca! ¿Tenía la paz? ¡Ay! ¿Qué ha hecho? ¡Su voluntad! Los bárbaros no mataron a mi padre. Fue el emperador. ¡Salva Roma de ellos! Ahora, arrodillados. ¿A qué esperáis? ¡De rodillas! ¡No es el momento, Obaica! ¡Corre! Mi padre es un dios. ¡Yo soy un dios! ¡Obedezadme! ¡Como a los dioses! ¡Toma Dios! ¡Llévanos al puerto! ¡Italión! Ven o que controles a esta turba levantisca. ¡Conserva la ciudad! ¡Lo pagaréis muy caro! ¡Mazaremos a los hombres, a las mujeres y a los niños! ¡Y defecaremos en vuestra tumba! ¡Reforzad las murallas! ¡Rechazadlos! ¡Ya! ¡Conserva! ¡Conserva las puertas! ¡Hay que mantener su ejército fuera a toda costa! Yo tomo el control aquí. Tú ve a las murallas. Vale, aquí estamos Defiende la muralla El tonto la ha liado Y ha sido el primero en escapar Y luego que se salve en la legión El y su guardia ya están en camino de la evacuación Marqueros, en posición Que lluevan flechas a mi señal Sí, 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 sí Soldados Nos espera una gran batalla Vienen a por nosotros Para quitarnos Todo aquello que tenemos Y todo aquello que amamos Están decididos a hacerlo ¡Que vengan! ¡Y veamos! ¡Si son capaces! Marqueros ¡Disparad! ¡Hostia! Vale, vienen con todo Tenemos la opción de ir a por las torres de asedio O por las armas de asedio Detiene los proyectiles Pero las torres de asedio llegarán a la muralla Prefiero incendiar las torres de asedio Vale, aquí están Como narices Sé que se podían tirar Las escaleras ¡Ahí está! De una patadita Pues vamos a buscar Estas escaleras Y vamos a cargarnoslas Antes de nada Para evitar que los tíos Sigan Sigan subiendo A ver Yo no es por nada Pero si tengo que recordarle A mis hombres Que se mueva Cuando les disparan Igual la cosa Pinta mal Paramos a este Y a este La cara de pánico La cara de terror Vale Han puesto escaleras Adiós Si me permitís Pues vamos a ir dejando Por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y Nos Vemos En el siguiente